Unos trazan, otros prometen, algunos se alejan y todos se mueren. Que se hable con amor, que se viva con furor. Bien, y seguimos en este tercer bloque del programa especial de Giramundo TV en sus 12 años. Y en este momento nos toca hablar de derechos humanos. Hemos estado trabajando desde hace 12 años con diferentes organizaciones que defienden y trabajan por los derechos humanos. Además de que nosotros militamos y compartimos que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Y en ese sentido por ahí hacer una mención, ya que venimos del bloque de comunicación en relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Que fue sancionada en el año 2009 y que pese a eso y pese a que defiende a algunos o que milita o que reglamenta la cuestión de la comunicación. Y también aún los medios comunitarios no estamos siendo incluidos porque no habla de medios comunitarios, sino que habla de asociaciones civiles o de medios privados sin fin de lucro. Así que bueno, seguimos insistiendo en la especificidad que tenemos los medios comunitarios para que se nos reconozca como tales y para que podamos acceder a ciertos subsidios. Y también, bueno, pugnamos por la restitución de todos los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Principalmente teniendo en cuenta que fue una ley construida de manera muy democrática, ¿no? Desde espacios de conversación se elevaron los puntos para poder construirla. Y, bueno, después del gobierno de Macri que derogó y limitó varios de los artículos, en ese sentido, bueno, se ha perjudicado el acceso al derecho a la comunicación. Así que, bueno, pugnamos por que también se restituya y también simplemente, porque, bueno, sabemos que las leyes muchas veces están, pero faltan políticas públicas que permitan que esas leyes puedan llevarse a cabo y que, en definitiva, beneficien a los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas en su vida cotidiana. Y hablando de políticas públicas, también hacer un llamado de atención al Ente Nacional de Comunicaciones, que está retrasado con el pago de muchos de los Fomecas, así que, bueno, también... Nos deben un Fomeca desde el 2015, que siempre reclamamos. A nosotros y nosotras y el resto de los medios comunitarios, digo que la política pública del Fomeca es muy interesante, pero para eso, para que se lleve a cabo, tiene que estar al día con los pagos. Así que, bueno, pero más allá del reclamo, seguimos en este bloque de derechos humanos y hemos estado hablando con diferentes organizaciones con las cuales, como decíamos en un principio, nos venimos vinculando, Asociación de Expresos Políticos, Organismos de Derechos Humanos, Hijos... Así es. Bueno, hemos podido rescatar ahí los saludos de muchas de las organizaciones con las que trabajamos. Entre ellas también, bueno, lo voy a leer porque es muy largo el nombre, el Colectivo por la Restitución de Sobrevivientes del Próbolo, que siempre nos mantiene ahí al tanto de cómo va este caso judicial, que ha tenido repercusión internacional. Y, bueno, también por la Fundación Salud Inclusiva, que ha tenido ahí un protagonismo fundamental desde el año pasado con esta situación por el COVID-19 a nivel mundial también. Así que, bueno, el trabajo ahí con las organizaciones, con las organizaciones dedicadas específicamente como hijos y expresos políticos, a reivindicar los derechos por las personas que han sido afectadas por la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y que hemos acompañado ahí, bueno, diferentes reclamos y también, bueno, diferentes alegrías que han ido surgiendo a lo largo de estos años en búsqueda de la justicia y también de la memoria, ¿no? De la construcción de la memoria, no olvidarnos lo que ha pasado. También con ZUMEC, con quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos en varias ramas, digo, no específicamente en la cuestión que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar, sino también con pueblos originarios, mujeres, bueno, han acompañado también, de hecho, uno de los abogados de los familiares del Próbolo, es parte de ZUMEC. Entonces, bueno, hemos hablado con Bianca Cecchini y María Paz, nos hemos hablado, nos han mandado un video, también Eugenio París y Paula Baigorria de Hijos, con quienes, bueno, hemos compartido, como decía recién Noe, informes, hemos compartido alegrías y tristezas y muchas veces hemos estado con ellos y ellas en las calles. Así es, así que, bueno, vamos a ver los videos y enseguida volvemos con este tercer bloque que nos convoca hoy para celebrar los 12 años de Giramundo Televisión Comunitaria. El 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh difundió lo que después se conoció como la Carta a las Juntas. ¿Fue ese un acto de valentía? ¿Fue, como se dice, saltar el cerco y informar lo que estaba realmente sucediendo? ¿O simplemente fue un acto de compromiso con la verdad, con la vida, con el informar, con que supiéramos qué es lo que estaba pasando? Salvando todas las distancias, el que hoy exista, un noticiero popular, el que hoy exista, un canal de comunicación como Giramundo TV, con todas las dificultades, con todos los cercos que hay, con todas las imposibilidades que se nos ponen para informar, realmente es saltar el cerco. Es un acto necesario, es un acto democrático. Por eso es que, desde la Asociación de Expresos Políticos de la Provincia de Mendoza, integrante de la Red de Derechos Humanos, saludamos en este día el decimosegundo aniversario de este canal. No hemos encontrado en muchas movilizaciones, han estado siempre informando qué es lo que sucede en los sectores vulnerables, en el abajo, en las cooperativas que tratan de subsistir en esta democracia tan condicionada que tenemos y que es necesario. Repito, que existan medios de comunicación que informen esto, que salten el cerco, que sean comprometidos con esta realidad que los grandes medios de comunicación no nos informan. Reitero, felicidades en este decimosegundo aniversario. Seguramente nos seguiremos encontrando en la calle, defendiendo la verdad, saltando los cercos y fundamentalmente defendiendo esto que nos ha costado tanto que es nuestra democracia. Felicitaciones nuevamente y espero que sigan informando todas estas realidades. Gracias. Mi nombre es Paula Baigorria, soy integrante de la agrupación Hijos Mendoza y queremos saludar especialmente a los compañeros, compañeras y compañeres de Giramundo TV Comunitaria. Queremos resaltar la importancia del único canal comunitario de la provincia. Giramundo siempre ha cubierto todas las actividades relacionadas con la promoción, la difusión y la defensa de los derechos humanos en nuestra provincia y esa tarea es muy valiosa en la construcción de una sociedad más justa. Así que, ¡feliz cumpleaños! Hola, soy Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva y quería saludar y felicitar a Giramundo TV que está cumpliendo 12 años, 12 años de un compromiso sostenido y cotidiano por comunicar, pero sobre todo por darle voz a aquellos sectores que muchas veces son invisibilizados y callados por los grandes medios. Así que, ¡felicitaciones y por muchísimos años más! De parte de quienes conformamos ZUMEC, en especial de parte de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Difusión de ZUMEC, queremos desearle a toda la gente que conforma Giramundo TV un muy feliz cumpleaños y el deseo de que puedan seguir trabajando muchísimos años más. Gracias por su compromiso con una comunicación inclusiva, igualitaria, comprometida con los derechos humanos, siempre cubriendo en donde nadie más está y siempre poniendo el cuerpo cuando hace falta para poder seguir transformando esta realidad. Muchísimas gracias por todo lo que hacen y les deseamos muchos, muchos años más de laburo. Desde todos y todas las que conformamos ZUMEC, queríamos desearles un feliz cumpleaños a Giramundo y agradecerles por todos estos años acompañándonos mutuamente en la promoción y protección de los derechos humanos. Esperamos que sean muchos años más. Desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Provo, lo queríamos saludar a Giramundo en su cumpleaños. Agradecerles por la calidez humana, el compromiso y la dedicación en cada una de las coberturas a nuestra causa. Agradecerles por sumarse también a nuestras voces y en nuestras manos en este pedido por justicia, por restitución de derechos. Decirles que medios como ustedes nos permiten sembrarnos en el día a día de la comunidad ni en la memoria para que sucesos aberrantes como los que pasaron en el próvulo no vuelvan a repetirse. Felicitaciones y que sean muchos años más. Volvemos entonces en este tercer bloque por los 12 años de Giramundo Televisión Comunitaria. Les agradecemos a los compañeros, compañeras, compañeras que nos han acercado sus saludos. Y también les agradecemos por la lucha cotidiana que hacen en torno a los derechos humanos. Y bueno, ahí vimos que hay diversidad de derechos por defender, el derecho a la salud. Bueno, desde ZUMEC diversos derechos también. Bueno, ahí recordemos que es un colectivo que empezó formado por abogades que vieron que la violencia institucional era ejercida sistemáticamente también. Entonces, se aglutinaron en este grupo y han formado esta asociación que significa Sol en Huarpe. Es una asociación mendocina, ZUMEC. Así que les agradecemos porque siempre están re predispuestos, predispuestas a facilitarnos información, que esa también tiene que ver con una de sus tareas. Y también, bueno, la construcción de políticas públicas que beneficien, como decíamos recién, a la gente común. La importancia de esto, tanto como ZUMEC, como el colectivo de sobrevivientes del próvulo, en relación a la organización en pos de la defensa de los derechos, ¿no? En el caso de los sobrevivientes del próvulo, la posibilidad de que se les garantice tanto el derecho a la educación, como a la salud, como a la vivienda. Bueno, y todos los derechos que han sido vulnerados por su condición en su momento. Así que, bueno, es muy importante eso. También rescatar, y digo, escuchaba a Eugenio París, y me acordaba que él también estuvo de este lado durante los primeros años del canal formando parte de un programa, que era Las Cuatro Sillas, que era un programa de expresos políticos que abordaban diferentes temáticas, también vinculadas a los derechos humanos, y por el cual pasaron infinidad de personas y organizaciones, algunas más cercanas y otras no tantos, como el ex o hoy decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que es una persona como bastante rara en relación a su vínculo que tuvo en la última dictadura cívico-militar, pero incluso así ellos lo invitaron para formar parte de este programa y en un debate en relación a los derechos humanos. Así que, bueno, seguimos defendiendo y acompañando como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo en pos de la defensa de los derechos humanos, porque es uno de los ejes del canal, la defensa y la visibilización de los derechos humanos y la promoción también de estos derechos que necesitamos y que tenemos como personas y ciudadanos y ciudadanas. Así es, así que bueno, esto no queda acá, sino que seguimos en un cuarto bloque festejando los 12 años de tele, así que enseguida volvemos, no se vayan.